¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente un día más a Cocina con Fini. Hoy vengo con una receta típica de la cocina gallega. Vamos a preparar unos mejillones gratinados a la panadeira. Vamos a ver los ingredientes, necesitamos mejillones, yo los compro estos que venden congelados ya hervidos en su jugo, que de hecho tengo aquí el jugo guardado, por si tuviera que añadir un poco, pan rallado, panceta, perejil, cebolleta o cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, un diente de ajo, unas hebras de azafrán, tomate rallado, vino blanco, pimentón dulce, una hoja de laurel, aceite y sal. Os comento, si los mejillones los compráis frescos, sin limpiar y sin cocer, utilizaríais el vino y la hoja de laurel para cocer los mejillones. Bueno, pues vamos a comenzar con la receta. Bueno, como veis he puesto aceite y le vamos a añadir la panceta y el ajo que tengo pasado por un prensa ajos, para que la panceta empiece a coger color. Ya que lo tenemos así, vamos a añadir la cebolla y los dos pimientos. Añadimos sal y dejamos que se vaya pochando. Vamos a añadir la hoja de laurel. Bueno, ya que lo tenemos, vamos a añadir el vino, dejando que evapore el alcohol. Ya que se ha evaporado, le añado el jugo de cocción, un poquito de jugo de la cocción. Voy a dejar también que se reduzca, para que así lleve todos los sabores. Bueno, pues ya se han reducido todos los jugos, voy a añadir las hebras de azafrán y el pimentón. Salteo unos segundos. Y de seguido voy a añadir el tomate para que no se queme el pimentón. Voy a añadir un poquito de sal y a cocinarlo pues hasta que el tomate reduzca. Bueno, pues ya se ha reducido, voy a sacar la hoja de laurel. Voy a apagar el fuego y voy a añadir el perejil fresco picado con el calor residual. Y ya tenemos el relleno listo. Vamos a ir rellenando y lo vamos a poner en una bandeja hasta para el horno. Y ahora le ponemos un poquito de pan rallado. El horno lo estoy precalentando un poquito en gratinado, solo gratinado, ¿vale? Creo que el pan rallado se lo voy a echar una vez, que estén todos rellenos, para que no le dé tiempo de absorber el líquido de la verdura. Ahora ha venido justito, justito el relleno. Ahora le espolvoreo, sí, porque así es mejor. Y ya directamente lo voy a meter a gratinar. Hasta que veamos que el pan rallado pues coge un poquito de color. Vamos al horno con ello. Bueno, no sabría decir el tiempo que lo he tenido en el horno, pero creo que ha estado como mucho 10 minutos. Mejor ir comprobando porque cada horno es un mundo. Y así lo presento. Si os ha gustado la receta, darle al like, suscribirse a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y no olvidéis clicar la campanita para que Youtube os avise cuando subo una nueva receta. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!